Nivel menos uno ¿Qué tal? Soy David Calabrés, bienvenido a este nuevo vídeo de la serie Nivel menos uno del curso de guitarra fácil para principiantes. Vamos a tocar juntos y vamos a utilizar solamente tres notas. En la primera cuerda, facilísimo, mi al aire, fa en el traste uno, que se toca con el dedo uno de mano izquierda, y el sol que está en el traste tres y se toca con el dedo tres. ¿Y en mano derecha cómo tocamos esas notas? Pues apoyamos el pulgar en la sexta cuerda y vamos alternando con los dedos índice y medio, como si hubiera una persona andando por aquí, ¿vale? O, si lo prefieres, tocas con púa y utilizas siempre púa hacia abajo. Bueno, vamos a basar este ejercicio en ecos melódicos. Yo toco un compás y tú lo repites exactamente igual que yo, solamente con esas tres notas, pero vamos a incluir distintas combinaciones de figuras rítmicas. Algunas notas duran un tiempo, son negras, y otras duran dos tiempos, porque son blancas. Así que te lo incluyo en la partitura. Y recuerda, todos los materiales de mis vídeos, incluido el PDF de esta lección y todas las demás, junto con cinco pistas de acompañamiento en distintos estilos para que lo practiques, están disponibles para descargar en el enlace que te dejo en la descripción, en mi cuenta de Patreon, donde además, por una pequeña cantidad mensual que puedes cancelar en cualquier momento, tienes acceso a todos ellos y me estarás ayudando a seguir creando contenido gratuito y de calidad para todo el mundo. Sin más dilación, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal hasta aquí? ¿Te está gustando el vídeo? Pues dale al like, suscríbete y visita mi página web para acceder a nuevos cursos y recursos que te harán mejorar como guitarrista y disfrutar muchísimo del aprendizaje. Y no olvides también agregarme a mi cuenta de Instagram, Calabres Barra Baja Guitar, donde subo contenido que no encontrarás en YouTube. Vamos a hacer una segunda parte con este mismo ejercicio. Ahora, en lugar de repetir las notas que yo toco, vas a repetir los ritmos que yo hago con esas notas, pero tocando el acorde que ves encima de cada compás. Por ejemplo, el acorde de to mayor que comienza. Pues tienes dos blancas, entonces tocarás el acorde 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Con esa misma rítmica. Muy sencillo, sobre todo teniendo en cuenta que puedes utilizar los acordes del nivel menos 1. ¿Para qué vamos a empezar a tocar la guitarra complicándonos la vida con las figuras reales y demoníacas de algunos acordes? Vamos a utilizar los acordes que te dejo en esa tabla, que son mucho más sencillos para empezar y pasarlo muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si esos ritmos se te hacen muy sencillos, entonces prueba estos otros que incluyen ya negras y corcheas, o lo que es lo mismo, ritmos con pan y queso. Pan, pan, queso, pan. Y todas sus variantes. Mucho más divertido, un poquito más complicado. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. ¿Quieres más vídeos de esta serie? Entonces házmelo saber y los tendrás. Nos vemos en el siguiente vídeo del nivel menos 1. ¡Chao!